¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? Hoy vamos a jugar un juego llamado Bloxburg. ¿Tiene algo que ver con hamburguesa? No, 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 Nicolás. Es un juego de roles. Pues vamos a jugarlo. Ajá, ajá. Y ya estamos adentro en Bloxburg. El juego de las hamburguesas de Roblox. Fíjate que aquí podemos tener varios tipos de casa. Pero vamos a tomar la primera, que es gratis. Y el nombre que le vamos a poner es monosílabo. ¡Claro! Tiene que ser monosílabo. Vamos a ver, vamos a ver. Está cargando. Y, ¡guau! ¿Ya nos dieron 100 monedas? ¡Guau! ¡Te felicito, monosílabo! Ajá, ajá. Y estamos ya en el vecindario de Bloxburg. ¿Y cuál es nuestra casa? Esta es nuestra casa. ¡Ay, se ve linda! ¡Vamos a entrar! ¡Ok! ¡Guau! ¡Mira! Un televisor antiguo. Debe ser en blanco y negro. Y aquí está la cocina. ¡Ay! Y hay una pizza que no nos comimos, fíjate. Podemos entrar al cuarto. Fíjate, es muy cómodo. Tiene un armario. Y además, tenemos un baño. ¡Guau! La casa es muy amplia. ¡Monosílabo! Me parece muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Podemos ver el vecindario? Ajá, ajá. Vamos a cerrar la puerta y vamos a caminar por aquí. Fíjate, parece que fuera invierno. Porque parece nieve lo que hay en las praderas. Es un vecindario muy amplio. Con muchas casas. Pero también hay zonas naturales, ¿verdad? ¡Ay! Ya tengo un poquito de frío, pero... ¡Ay! Ya estoy cansado de caminar. Creo que necesitamos un auto. ¡Oh! ¡Ajá, ajá! ¡Eso! Viene poco a poco. Pero primero tenemos que experimentar caminar en nuestro vecindario. Mira, allá hay un túnel. Yo creo que también es importante tener un trabajo para ganar dinero. A ver, ¿dónde está lo del trabajo? ¡Ay! ¿Podemos trabajar como...? Podemos trabajar de muchas cosas. ¡Panadero! ¡Panadero está muy bien! ¡Vamos a hacer pan! ¡Ajá, ajá! ¡Y aquí estamos en la panadería! ¡Pero fíjate! ¡Se hacen pizzas! ¡Ay! ¡Ya me dio hambre! ¡Ya me dio hambre! A ver cómo se hacen las pizzas. Primero tenemos la masa. Luego la salsa de tomate. El queso. Y... ¡Ay! ¡Está quedando muy bien! También verduras. ¡Ajá! Y aquí tenemos la pizza que la mandamos al horno por este carril. ¡Guau! ¡Qué rápido y fácil! A ver, otro más, otra más, otra más. Ahí está. El queso. La salsa. Está listo. ¡Otra más, otra más, otra más! Las pizzas se hacen muy rápidas, pero son muy ricas. Porque son pizzas de Pizza Planet. Bueno, recuerda que esto solo es un juego. Pero nos divertimos mucho haciendo pizzas y trabajando. ¡Ay, monosílabo! ¿Y nos van a pagar por esto? ¿Nos van a dar algo de lana? ¡Ajá, ajá! ¡Por supuesto! Pero hay que trabajar muy duro, como todo en la vida. ¡Me encanta este trabajo! ¡Y me encanta este juego, monosílabo! ¡Es increíble lo que podemos hacer, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Hay muchas cosas que hacer en este vecindario muy grande! ¡Vamos a ver poco a poco cada una! ¡Ay, sí! ¡Yo quiero ver qué más podemos hacer! ¡Ah! ¡Ay, monosílabo! ¡Acabas de ascender! ¡Felicitaciones, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Eso es porque estamos haciendo muy bien las pizzas! ¡En otro momento, volvemos a trabajar! ¡Ay, está bien, monosílabo! ¡Vamos a salir del trabajo! ¡Y, ah! ¡Nos dieron nuestro chequecito! ¡Ganamos un dinero! ¡Felicitaciones por tu cheque, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Pues nos ha ido muy bien en este juego! ¡Hemos ganado dinero! ¡Hemos hecho pizzas! ¡Y ahora vamos a seguir investigando a ver qué más hay por aquí! ¡A ver! ¡Ay, yo creo que esto es una tienda de muebles para poder decorar tu casa! ¡Pero ya tienes la casa decorada! ¡Vámonos, monosílabo! ¡A seguir viendo por ahí! ¡Ajá, ajá! ¡Este vecindario es muy grande! ¡Vamos a seguir investigando! ¡Ay, mientras estás investigando, te puedo contar un chiste! ¡Está bien, Nicola! ¿Cuál es el pez que usa corbata? ¿Que usa corbata? ¡No sé! ¡El pescuezo! ¡Ajá, ajá! ¡Está bien, Nicola! ¡Vamos a ir a un supermercado! ¡Porque, ¿sabes qué? ¡Hay que comprar algo de comida! ¡Como en la vida real! ¡Ay, en la vida real! ¡Tú comes bananas! ¡Hay que comprar bananas, monosílabo! ¡Compra bananas! ¡Pues sí! ¡Vamos a comprar unas bananas o plátanos! ¡Vamos! ¡Para poder comer en el día! ¡Un poco de agua envasada! ¡No cae mal! ¡Ah! ¡Una cola Bloxy! ¡Debe ser deliciosa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Toma unas patatas fritas! ¡Que se ven muy ricas! ¡Monosílabo! ¡Un poco de frijoles y sandías! ¡Creo que estamos listos! ¡Ay, ya va, monosílabo! ¡Pero cómprame unas manzanas! ¡Las manzanas son buenas para la salud! ¡Ajá, ajá! ¡Pues creo que ya estamos listos! ¡Podemos irnos a otro lado! ¡Ay, qué bueno, monosílabo! ¡Creo que tenemos bastante comida! ¡Mira, y qué más hay por aquí! ¡Ah! ¡Un gimnasio! ¡Un gimnasio! ¡Ay, yo estoy cansado, monosílabo! ¡Pero si tú quieres, vete al gimnasio de una vez! ¡Ajá, ajá! ¡Pues voy a estar un rato aquí en la caminadora! ¡Para poder hacer un poco de ejercicio! ¡Guau! ¡Ahí dice que acabas de aprender una habilidad! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Eres atlético! ¡Ya te veo con más músculos! ¡Ajá, ajá! ¡Y también podemos correr un rato! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Siempre es bueno hacer ejercicio! ¿Verdad, Nicolás? ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego monosílabo! ¡Pero cómo hacemos para jugarlo otra vez! ¡Pues solo tienen que suscribirse, darle me gusta a este video ¡Y por supuesto, seguirnos en Roblox como monosílabo real! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Me encantó! ¡Guau! ¡Ajá, ajá!